¿Te pensaste? ¿Tienes miedo? ¿Pero qué? ¿Es algo diferente? Ok chicos, el día de hoy vamos a estar viendo El gameplay Mini gameplay, de apenas un minuto por ahí Del nuevo Hunter De The Wheelwright No, The Breaking Wheel De Polloon, del trolleador cara como lo quieran llamar Que se viene dentro De 14 días, ok? Esta es su esencia de aquí Esencia número 2 de la temporada 15 14 días chicos, ya se viene Ese nuevo Hunter y vamos a estar viendo Lo que son sus habilidades La primera se llama Rotation Se convierte en ruedita Y gana aceleración de movimiento Mientras más se mueva Y también puede destruir palets Mientras estás en esta forma de ruedita No puedes atacar, interactuar Ni tampoco te pueden Estunear bajo ningún concepto Ni aunque te lancen pistolazos Ni aunque te quieran Estetaclear a balonzazos, sabes? Tipo forward O te quieran lanzar a macacos No lo van a poder hacer, ok? No te van a poder estunear Siempre y cuando estés En forma de ruedita Luego tenemos lo que es la segunda habilidad Que se llama Perforación Un superviviente que haya sido perforado Va a recibir lo que son pinchos Estos pinchos se pueden acumular hasta 3 Entonces, cuando tu golpeas al superviviente Con el golpe básico Estos pinchos van a hacer daño 0.5 Es decir, el daño que te hace una bomba del guardia 26 O el daño que te hace este... La estatua de la galatea Y ya está Los compañeros de tu equipo te pueden quitar los pinchos Pero a mayor cantidad se van a demorar más Y el superviviente no puede ser perforado repetidamente En poco tiempo Es como las bombas del guardia 26 Te puede meter un millón de bombas encima Pero solamente se te va a aplicar el efecto de una, no? Solamente en esa pequeña cantidad de tiempo Luego tenemos lo que son las habilidades Que vas a poder desbloquear a medida que estés en la partida Cuando que haces a los supervivientes y todo eso, no? Primero tenemos renuencia En que en la forma normal puedes lanzar lo que es una tablilla de clavos, ok? Cuando los supervivientes pasan por encima de la tablilla de clavos Van a ser ralentizados dos segundos Pero si ya tienen pinchos encima de ellos Pues van a quedar atrapados estuneados grandes dos segundos Es decir, no se van a poder mover Así que pues eso no es una especie de habilidad Bueno, es la habilidad que te permite hacerle counter al Thigh Keating Que sería este... Que los supervivientes se queden dando vueltas mucho tiempo por las palettes y todo eso, no? Para que no te quiten mucho, en pocas palabras Para que no te hagan bullying Luego lo que es la segunda habilidad en presencia cero Se llama la rueda del silencio La forma de la rueda te permite este... Tener una carga Que te permite este... Aumentar tu velocidad rápidamente Y ya está Luego las habilidades cuando tienes la presencia en nivel 1 La primera habilidad se llama pesimismo Cuando estés en la forma normal Vas a poder hacer una especie de animación En la cual... En un radio de 24 metros Vas a acumularles pinchos... Pinchazos a los supervivientes que estén dentro de ese radio Es un hunter de área Así que está bastante interesante Contra equipos que estén ahí... Muy juntos y todo eso Va a venir bien Sobre todo para Tarot a mi parecer Para Tarot Creo que va a ser bastante genial Eh... Cuando estás en la forma de rueda Vas a poder destacar lo que son unas especies de pinchos a los costados Que van a tener un radio de efecto de 16 metros Y que... Cuando choque con un superviviente Le van a acumular lo que es un pinchazo Y finalmente lo que es la rueda de destrucción Que se llama... Que te va a agregar lo que es una carga más A tu... Habilidad de rueda, ¿no? Para que puedas también adquirir velocidad Uh-huh Vas a tener dos cargas en total con la presencia al máximo Pues eso chicos Pues esas serían todas sus habilidades de este personaje de aquí Creo que su fuerte esa vez va a estar en lo que son los pinchos Más que en la rueda como tal En la rueda será simplemente para... Tener control de las máquinas O para alcanzar el superviviente más rápido Eh... Les recomiendo que si quieren que quiera este personaje O hacerle counter Se vayan por zonas en las cuales No puede utilizar su rueda Es decir Zonas con palets Denle muchas vueltas a los palets Salten ventanas y demás En las cuales no tenga posibilidades de utilizar las que son sus habilidades Así que por eso chicos Poco más que decir Le iremos dejando por aquí Hasta el video Y espero que hayan entendido las habilidades de este nuevo hunter Hasta la próxima Bye 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 ¡Suscríbete!